¿La Argentina cómo está ubicada en el contexto de América Latina? ¿Si es que existe alguna referencia en materia de su situación de provisión para el ciudadano común y para la industria de la energía que necesita? ¿Estamos bien? ¿Estamos atrasados? Hay diferentes parámetros para tomar una comparación. En cuanto a la penetración de la energía en la población, estamos muy bien. Pensemos que la energía eléctrica llega a casi el 99% de la población. El gas por redes llega a casi el 60% y con garrafas llegas a un 80-85% de la población o más. Entonces, en cuanto al criterio de acceso a la energía, nuestro país está muy bien ubicado. Por ejemplo, pensemos Bolivia, por ejemplo, tiene grandes yacimientos de gas, pero no tiene infraestructura de transporte o de distribución para llegar a la demanda. Por otro lado, en cuanto a los precios de los energéticos, Argentina también está bien posicionado. Si uno va a países vecinos como Uruguay, como Chile, uno paga por la nafta, por la energía eléctrica, por el gas, se paga mucho más que en Argentina en precios absolutos, en dólares, y a la vez en Argentina está fuertemente subsidiada la demanda, especialmente la demanda residencial. Esos son algunos de los parámetros que uno podría tomar. Bien. Vamos a ir un poquito a lo que es el futuro, que es lo que nos ayuda a tener esperanza en ir mejorando. Si bien esta situación que nos contabas es un poquito alentadora, porque estamos bastante bien, hay una sensación, a mí me parece, por lo menos, y hoy se palpaba en la experiencia idea, de que hay una dosis de confianza desde la industria, desde el sector privado, hacia las decisiones que se están tomando desde el gobierno, que permitirían que el sector privado se involucre, a partir de, seguramente, reglas claras de juego, en la construcción de la infraestructura que está faltando para acelerar el proceso del mainstream ante la capacidad que se está viendo de aumentar la productividad tanto en gas como en petróleo, pero sobre todo en gas. ¿Esto es así? ¿Cómo lo estás percibiendo? Sí, lo primero que habría que decir es que es inevitable pensar en una articulación público-privada. ¿Por qué lo resalto? Hagamos una distinción entre gas y petróleo. En gas tenemos un gran cuello de botella para aumentar la explotación de los recursos no convencionales de la formación vaca muerta en Neuquén. Ahí tenemos una gran potencialidad, o sea, la película que describíamos al principio de nuestra charla podría cambiar abruptamente si desarrolláramos gran parte del potencial que tiene vaca muerta que serviría no solo para satisfacer plenamente la demanda interna sino para convertirnos en un país con un perfil exportador. Ahora bien, para eso necesitamos invertir en recursos, invertir en gasoductos y también en capacidad de distribución y tal vez en un mediano plazo en una planta de regasificación, de liquefacción de gas para vender en él. Ahora, ¿quién va a ser ese gasoducto? Bueno, hoy está planteado como que va a ser una típica obra pública que el Estado ha lanzado, le dio a la empresa pública y hace la concesión de transporte y se está construyendo con fondos públicos del presupuesto, del aporte extraordinario a las fortunas y ahora se está empezando a hablar a ver si los privados pueden hacer un aporte a través de algún bono para solventar sobre todo la segunda etapa de gasoductos. Ahora, si nos vamos al petróleo, ahí tenemos otra situación que es que hay una concesión ya para la red de oleoductos en la empresa Odelval, que está haciendo ampliaciones. Una la ha anunciado esta semana, recientemente, porque se había formado también un cuello botella a partir del incremento de la producción en Neuquén y sobre todo de la exportación de meranito, que es algo novedoso a partir de la pandemia. Y eso es un régimen de concesión a un privado que tiene que hacer las ampliaciones necesarias para satisfacer esa demanda. Y ahí tenemos otro esquema donde el Estado no participa directamente aplicando fondos, pero sí, por ejemplo, hoy está en discusión y lo ponía en agenda el gobernador Omar Gutiérrez, que es la extensión de esa concesión que vence dentro de seis años, pero en los plazos de repago de una inversión, bueno, es razonable empezar a discutirlo. Es lo mismo que sucede con las centrales hidroeléctricas, por ejemplo, que se venden. Entonces, insisto, tanto el sector público porque opera, porque tiene que financiar, o el sector privado, porque tiene una concesión y también tiene que hacer mantenimientos, mejoras y ampliaciones, bueno, es inescindible que trabajen en conjunto para establecer las condiciones, no solo reglas en el sentido regulatorio, ¿no? Porque a veces parece un cliché hablar de seguridad jurídica o reglas claras. No solo eso, sino establecer objetivos comunes que sean sistémicos, que ayuden a tanto a la industria como al sector público, como al resto de la economía en términos de competitividad, a los usuarios en términos de precios razonables y tarifas que sean afrontables, y en términos de sustentabilidad, ¿no? Que hoy es un parámetro inescindible cada vez que hablemos de producción hidrocarburista.